Valentín y Lucía aprenden a decir gracias de Editorial Mediterránea. Un pequeño libro de una gran palabra. ¿Cómo decir las gracias? Este es Valentín. Está escrito en letras mayúsculas y es un libro acerca de la importancia de dar las gracias. Gracias Lucía, de nada Valentín. Gracias señora, de nada Valentín. Gracias abuelo, de nada Valentín. Gracias Valentín, de nada Lucía. Y al final viene una pequeña guía para padres. Gracias. Gracias. Gracias.